Cosa que hacer con Julia, estar con ella en una cama, en un lugar con frío. ¿Mañana trabajas? Sí, muy temprano. ¿Y tú? En tu piel sorprende en el cine dominicano, proponiendo una historia con mucho contenido sexual. Para el director Matías Vice es un remake, pero destaco mucho la audacia de productores y actores que rompen un estándar en nuestro cine. Especial atención a Eva Arias, que es el punto más sobresaliente en esta película. Quiero estar todo el tiempo contigo, encerrado, aquí. En tu piel propone un riesgo para los actores de pantalla de República Dominicana, el cual en este caso es superado con gallardía. El desnudo sin fines de morbo, para naturalizar la puesta en escena, y más en una película focalmente tan cerrada, es un gesto que recibimos con mucha admiración y con reconocimiento. En tu piel es una buena película y que toca temas interesantes para nuestro cine. Las actuaciones sobresalen de muy buena manera. Quizás me hubiese gustado tener una oralidad un poco más dominicana, pero de todas formas estamos ante un cine de autor hecho con mucho cuidado. Me gusta eso de ti. ¿Por qué no me conoces? Hablar, bailar, teorizar, discutir, antagonizar, susurrar, escuchar música. Este tipo de historias, si no son bien manejadas, dícese una sola locación, dos personajes, en donde hay mucho sexo, muchas veces puede salirsele del control al director y quedar como pornográfico o de mal gusto. Este no es el caso de En tu piel, que nos muestran estos dos personajes que han decidido crear esta burbuja alrededor de sus vidas y tener ese momento una vez a la semana para estar juntos. Realmente hay que destacar la participación de Eva Arias, que asumió este protagónico con mucha valentía y que definitivamente ha sido una muestra de lo que ella es capaz de dar, que no lo sabía. Y claro, por supuesto, su gran acompañante en esta película, Josué Guerrero, quien hubiese preferido que dijera más con su rostro que lo que dijo con sus palabras. Porque definitivamente tiene una cara que dice mucho. Que esté tranquila, que no pase el tiempo y que pase.